Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer esta preciosa bolsita decorada. Yo la suelo utilizar mucho para guardar los regalos a navidad. La verdad es que tienen bastante capacidad, caben un montón de cosas y bueno, al final el envoltorio es otro regalo en sí y dejamos de utilizar tanto papel. Bueno, de todos modos este tipo de bolsita se puede utilizar para cualquier cosa. La verdad es que va bien para todo, para guardar ropa interior, para viaje, para lo que queráis. Aquí os dejo con el tutorial, espero que os animéis a hacerla y vamos a ello. En la cajita de descripción tenéis un listado detallado de los materiales que vamos a necesitar y tenéis el patrón descargable. Son estas dos formas de aquí. Una de ellas es el cuerpo de la bolsa y la otra son los pétalos de arriba. Comenzaremos cortando seis piezas de un estabilizador de lo que es el cuerpo de la bolsa. Lo cortaremos dejando un centímetro de margen de costura a todo alrededor, excepto en la parte superior, en la que lo dejaremos a ras, sin margen de costura. Este fieltro que yo he utilizado es el que os enseño muchas veces, que es un poquito rígido y yo para mi gusto habría puesto uno un poco más fino, porque me parece que ha quedado la bolsa un poquito dura. Pero esto igualmente lo dejo a vuestro gusto. También opcionalmente vamos a utilizar tela de araña para sujetar la tela al estabilizador. En este punto os quiero comentar acerca de lo del tema de la tela de araña. Yo la utilizo muchísimo. ¿Por qué? Porque ahorro tiempo. Yo siempre os recomiendo, siempre a mis alumnas, sujetar la tela al estabilizador. Si no queréis utilizar una tela de araña, porque obviamente es un coste añadido y no os apetece gastároslo o no lo encontráis en vuestra zona, podéis hilvanar. Ese es un método mucho más barato y lo único que lleva un poquito más de tiempo. En vídeos anteriores ya os he enseñado un poco cómo hilvanar la tela al estabilizador para que quede totalmente plana, que no haga bolsas ni nada. ¿Por qué es importante este paso? Es muy importante porque a veces al coser, al poner todas las capas de tela y empezar a coser, la tela se mueve si no está sujeta y se arruga. Y cuando dais la vuelta a la labor tenéis la tela arrugada y se queda como una bolsa que no podéis quitar. Otra de las opciones que puede pasar es que se mueva la tela, que cosáis el estabilizador pero la tela no la cosáis y se os abra. Entonces, yo por eso siempre recomiendo esta unión entre tela y estabilizador. Vale, como veis aquí lo que estoy haciendo es ir pegando todo el estabilizador a la tela y la recorto después. Esto también me gusta hacerlo, ¿por qué? Porque muchas veces si cortamos las piezas, normalmente los márgenes de costura los cortamos a ojo, no los marcamos. Entonces, puede que en uno el centímetro en ese momento te pareciera más grande y en el otro el centímetro en ese momento te pareciera más pequeño. Y luego las piezas no te encajan. Y el problema es que se quede la tela más pequeña que el estabilizador. Porque en ese caso también os puede ocurrir lo que os comenté antes. Que no cosáis la tela y luego se os abra la costura o porque la tela se haya quedado cosida muy al ras y se os abra la costura y se os estropea una labor a la que habéis dedicado mucho tiempo. Bueno, una vez hecha esta aclaración, vamos a continuar con la labor. Que me enrollo mucho. En el cunar tengamos las seis piezas preparadas unidas al estabilizador. Vamos a preparar un trozo de tela en el que vamos a marcar los pétalos. Este, si no tenéis una sola tela para los pétalos y los queréis hacer cada uno de un color, imaginación y al poder, como siempre os digo. Yo tengo ese trozo de tela que es de rayas, lo he doblado a la mitad y me caben todos los pétalos. Voy a hacer la mitad en horizontal y la mitad en vertical. Como para que cambie luego un poquito el diseño. Entonces, así, con la tela doblada, vamos a ir marcando todos los pétalos. Dejando entre medias un poquito de margen de costura. Con dejarle medio centímetro de margen de costura a cada pieza es más que suficiente. En la zona superior no es necesario dejarle margen de costura. Así es que vamos a marcar los seis pétalos. Pero como os digo, solamente los vamos a marcar, no a recorto. Una vez los tengamos todos marcados, vamos a ir sujetando con alfileres cada pieza para coserla. Las vamos a coser así, con la tela doblada. Coseremos lo que es todo el contorno, dejando la parte de arriba abierta para luego darle la vuelta. Y una vez que ya las tengamos cosidas, las recortaremos. Dejando medio centímetro de margen de costura. Una vez recortadas, las vamos a dar la vuelta y a planchar. Las esquinas nunca se recortan, nunca. Se doblan un poquito y se voltea la labor. Pero por favor, no las recortéis. Yo sé que siempre las recortan, pero es que luego las labores se van por ahí. Y si tenéis que hacer algún corte porque hay mucha tela y la esquina es muy cerrada, recortad dejando al menos medio centímetro de tela entre el borde y la costura. Vamos a planchar todos los pétalos y los dejaremos aparte porque vamos a empezar a montar la bolsa. Como yo he escogido dos colores para hacer la bolsa, pues simplemente los voy a poner alternos. Una de flores, una de cuadros, una de flores, una de cuadros. En caso de que hayáis escogido más colores porque queréis aprovechar retales, un poquito colocad dos sobre la mesa para que veáis la combinación que os gusta. Y vayáis cogiendo las piezas ordenadamente. Lo primero que vamos a hacer es unir así, dos piezas de este modo. Es importante que tengáis el patrón bien dibujado sobre el estabilizador, que lo veáis, para que cosáis justo por la línea. Obviamente, como arriba no hemos dejado margen, coseremos desde el borde justo de arriba hasta la puntita de abajo del patrón. Como veis aquí, con mucho cuidado y con un alfiler, estoy uniendo para que coincidan las marcas de ambos lados. Así es que vamos a coser este lateral. Y como os digo, lo coseremos solo lo que es la línea del patrón, un lateral desde el borde de arriba hasta la punta del patrón de abajo. Montamos la siguiente y la vamos a colocar del mismo modo, siempre haciendo coincidir ambas líneas del patrón de los dos lados. Iremos así, clavando alfileres, comprobando que el alfiler pinche en ambos sitios en la línea del patrón. Aquí, al llegar la punta, haremos lo mismo. Clavaremos el alfiler en la puntita del patrón y veremos que sale en la puntita del patrón desde el lado. Vamos a sujetar todo el lateral y coseremos. Lo mismo que os decía antes, justo desde el borde de arriba de la tela hasta la puntita del dibujo. ¿De acuerdo? Siempre solamente cosemos por la línea del patrón marcado. En la parte de abajo no llegamos hasta el borde de la tela. Una vez tengamos estos tres unidos, vamos a unir los otros tres del mismo modo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Una vez tengamos ya las dos mitades preparadas, vamos a unirlas. Lo colocaremos de este modo una de ellas, la dejaremos como del derecho y la otra la pondremos dentro así, como del revés. Así haremos como una barquita, meteremos una dentro de la otra y empezamos uniendo siempre por aquí, por el centro, por esta unión. Lo colocamos muy bien, que queden bien enfrentados todos los picos y ponemos ahí el primer alfiler. Ya desde ahí vamos poniendo alfileres hacia ambos lados. Una vez tengamos ya toda la pieza cosida, la vamos a dar la vuelta y abrir un poquito las costuras. Las podéis abrir a mano, con la plancha. Yo os digo, para este tipo de labores, lo mejor es una vez acabada la labor, le metéis bien de relleno dentro, como se los bolsas de plástico, relleno de almohada, lo que queráis, para que os coja forma. Lo más rápido y lo más rápido. Vamos a coger ahora los pétalos y les vamos a hacer como las nervaduras. Le vamos a hacer así como una rayita en medio y unas nervaduras a los lados y vamos a coser todo al borde y vamos a coser también estas líneas. Esto apenas se va a ver, es algo más decorativo y para que se quede el pétalo como bien pegado a una tela con la otra. Pero es algo totalmente opcional. Ahora cortaremos seis piezas en un tejido para el forro y las vamos a unir de la misma manera que unimos las hojas. Tenéis que acordaros de dejar una apertura para luego darle la vuelta a la labor. Vamos a ir colocando los pétalos sobre la bolsa. Centraremos cada pétalo con cada pieza. Pondremos alfileres en la parte superior para luego coserlo. Coseremos uniendo las piezas a dos milímetros del borde. Ahora vamos a necesitar dos piezas de 38 centímetros por 12. Las vamos a enfrentar y vamos a coser por los laterales. Pero no vamos a coser todo el lateral, le vamos a hacer una serie de mangas. Mira, esta pieza iría doblada así a la mitad y ahí en medio va a llevar un canal por el que irán las cuerdas para froncir la bolsa. Por lo tanto, tenemos que dejarle la apertura para que salgan las cuerditas de froncir. Y lo vamos a marcar de este modo. Haremos desde el borde una marquita a un centímetro y medio, haremos otra marca a tres y medio, una tercera marca a ocho centímetros y medio y la siguiente marca la haremos a diez centímetros y medio. Ahora lo cosaremos de la forma que se indica en el gráfico. ¿Dónde están las dos aspas rojas? Esas zonas las dejaremos sin coser. Una vez cosido, abriremos la costura y mirad, os tiene que quedar de este modo. Hay un agujerito y aquí otro agujerito. Y daremos una costura a ambos lados para sujetar las solapas sobrantes de la costura. Ahora doblamos la pieza a la mitad, así, todo lo largo y vamos sujetando con alfileres alrededor, uniendo costura con costura para que la tela no nos quede torcida. Como veis al unir, nos quedan los dos agujeritos juntos y enfrentados. Y nos queda el borde del agujerito a dos centímetros del borde, más o menos. A esa altura es a la que tenemos que hacer una costura. Todo alrededor a dos centímetros del borde de la doblez, no del borde inferior, donde está abierta la pieza. Ahora vamos a unir ya todas las piezas. Colocaremos esta pieza alargada así alrededor, haciendo coincidir la costura con las aperturas, con una de las costuras del cuerpo de la bolsa. Sujetaremos primero ambos lados, o sea, ambas costuras, y luego iremos sujetando el resto. Introduciremos toda la bolsa dentro del forro. El forro debe estar colocado, como veis, del revés, o sea, el derecho hacia adentro, para que nos queden derecho del forro con el derecho de la bolsa. Y uniremos todo en la parte superior, intentando hacer coincidir las costuras del forro con las costuras de la pieza exterior. En este punto os parecerá que el forro es muy pequeño y que casi no llega, pero tiene que ser así, porque si no, luego el forro se queda muy grande y queda mucho sobrante dentro. Coseremos todo al borde a un centímetro y le daremos la vuelta por la apertura que dejamos. Mirad esta forma de dar la vuelta a las labores porque es un trucazo, no hay que pasarse media hora estirando. Así, enrollado, lo metéis todo por la apertura y en un momento tenéis la pieza dada a la vuelta. Una vez dada la vuelta, cerraremos la apertura con una puntada escondida y vamos al siguiente paso. Una vez tengamos ya así la pieza, vamos a colocar todo el borde superior para dar una costura y sentar bien la pieza. Lo que iremos haciendo será ir bajando bien la tela del forro y colocarla para coser a esta altura. Y ya nos quedará así. Ahora ya solamente nos falta meter las cuerdas y poner el rematito de los extremos. Aquí os voy a hacer un apunte acerca de cómo calcular la cantidad de cinta o cordón que os hace falta para vuestra bolsa. Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre es la medida del contorno. En este caso el contorno de la bolsa es de 72 centímetros. A esos 72 centímetros le vamos a sumar 20, lo que nos dará 92 centímetros. Esta cantidad la multiplicamos por dos, lo que son 1,84 y en este caso yo he cogido 1,80 de cordón, que es más que suficiente. Como no le voy a hacer nudo ni nada al borde, porque esas cosas las tenéis que tener en cuenta. Si vais a hacer nudos o algo que abulte más, dadle un poquito más de medida. Vale, pues una vez tenemos este 1,80 que es lo que yo tengo, partimos a la mitad y me quedan dos trozos de 90 centímetros. La forma de introducirlo, bueno, como lo estáis viendo, empezamos por uno de los agujeros, damos toda la vuelta a la bolsa y volvemos a salir por el mismo sitio por el que empezamos a meter el cordón. Ya tenemos uno de los cordones dentro. Para meter el otro, empezamos desde el agujero contrario. Empezamos desde el lado contrario y volvemos a dar toda la vuelta a la bolsa y salimos de nuevo por el mismo agujero por el que empezamos a meter el cordón. De este modo ya tendremos los dos colocados, asomando dos cordoncitos a cada lado de la vez. ¡Gracias! Ahora ya vamos a hacerle el acabado a las cintas. Una de las maneras de las que lo podéis terminar es aquí haciendo un nudito a esta altura y dejáis así los pelitos colgando, los peináis bien y os queda como una borra que queda también muy bien. La forma en la que lo vamos a acabar es la siguiente. Vamos a utilizar dos piezas de 10 o 10. Plegaremos estos pedacitos en diagonal y los vamos a colocar del siguiente modo. El pico de la pieza irá con los bordes del cordón. Y luego plegaremos ambos laterales así, dejando envuelto el cordón. La parte de abajo, ¿veis? Queda apretada contra el cordón y la parte de arriba queda abierta, queda como un triangulito, así. Y vamos a dar una costura a un centímetro. Una vez cosido, recortaremos el sobrante y le damos la vuelta. Así, y nos va a quedar como una especie de capulli, como si fuera una flor. De este modo podemos hacer un acabado muy sencillo para nuestros cordones y que queda muy decorativo. Os dejo la imagen de nuevo de como coloco el segundo, por si os han quedado dudas, para que las podáis aclarar. Pues aquí tenemos acabada la bolsa, una lazada al cordón y listo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like y suscribíos al canal. Y nos vemos prontito, ya que el fin de semana pasado no pude colgar vídeo porque estuve enferma. Pero si todo va bien, el viernes tendréis aquí otro tutorial. Así es que, sin más, nos vemos el próximo día. Que tengáis feliz semana. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!